La segunda moción que vamos a defender en el pleno del viernes lleva por título Financiación de los ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. Por todos he sabido que son nuestros ayuntamientos la administración más cercana al ciudadano y que prestan servicios a nuestros vecinos de extraordinaria importancia, además de ser motores imprescindibles para el progreso, el avance y la cohesión social de los ciudadanos. Apostar por nuestros ayuntamientos es tanto como apostar por más sociedad del bienestar, incidiendo en los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, es apostar por contribuir a la creación de empleo y de riqueza en nuestras ciudades, tanto potenciando las peculiaridades de cada uno de ellos, como potenciando la innovación y la diversificación de actividades. Es conformar una oferta cultural que sea garantía de futuro y de puesta en valor de nuestro patrimonio y tradiciones. Apostar por los ayuntamientos es, en definitiva, apostar por mayor calidad de vida para todos. Las competencias y actividades que desarrollan nuestros consistorios no serán todo lo eficaces que requieren y que nos demandan si no van acompañadas de suficiencias financieras para su puesta en marcha. Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la autonomía local, figura en la Constitución Española, en el artículo 191 de nuestro Estatuto de Autonomía y en la Carta Europea de Autonomía Local, así como en diferentes documentos básicos relativos a la Administración local. En coherencia con ello y en virtud de nuestra competencia, se legislo en nuestra comunidad autónoma un texto normativo básico, la Ley 6-2010, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. Esta ley, cuya aprobación, y esto es muy importante, la gente debe saberlo, esta ley era, además, un mandato expreso de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Por qué decimos esto? Porque así queda disuelto ese mantra que los socialistas tanto difunden, como es que son ellos, dentro de su infinita bondad con los ayuntamientos, los que de manera graciosa y voluntaria sacan esta ley. Pues no es así, nada más lejos de la realidad. Están obligados a ello porque así lo especifica nuestro Estatuto de Autonomía. Otra mentira más del socialismo andaluz que queda desmontada. Ahora bien, lo que sí depende de ellos, lo que sí depende de ellos es el cumplir con la Ley 6-2010 y ahí es donde viene el problema y el tremendo daño a todos nuestros ayuntamientos. La mencionada ley, en su artículo 4º, cuantifica una dotación de 420 millones de euros para este fondo para el año 2011 y un incremento de esa cuantía por 60 millones de euros al año hasta el año 2014, ejercicio donde la dotación llegaría a 600 millones de euros. Y a partir de 2015, la dotación del fondo se obtendría a través de una fórmula también prevista en la ley, donde en cualquier caso la dotación continuaría aumentando. Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo establecido como de obligado cumplimiento por la ley. La cuestión de la financiación no es solo un aspecto de importancia capital desde el punto de vista de solvencia económica y presupuestaria, sino que era y debe seguir siendo un exponente claro de compromiso, respaldo y colaboración de la Junta de Andalucía con nuestros ayuntamientos. Dichas cuestiones, solvencia financiera, ejemplo y compromiso de colaboración, no se han respetado por cuanto a los sucesivos gobiernos socialistas andaluces han incumplido desde 2012 la Ley 6-2010, no haciendo efectivo el aumento anual al que les obliga la ley. Este reiterado incumplimiento de la Junta ha supuesto para Linares una pérdida de recursos incondicionados por valor de 6.205.097 euros. Estamos hablando de más de mil millones de las antiguas pesetas que deberían estar en Linares y no están. Más de 6 millones de euros que son de los linarenses. Dinero muy, muy necesario para nuestra ciudad. Ciudad que se desangra a marchas forzadas. Arruinada por décadas de socialismo radical que nos ha llevado a ser una de las 10 ciudades de Europa con mayor tasa de paro y una de las 10 ciudades más pobres de España. Amén de los reiterados incumplimientos de reindustrialización, recolocación del mal llamado Plan Linares Futuro, la fábrica de coches eléctricos de Lantún Cars y así un larguísimo etcétera de maltrato a Linares por parte del socialismo. Y eso que cuando gobernó el Partido Popular en Linares les dejó en herencia una ciudad próspera e industrialmente rica y envidiada. Y los socialistas con su acreditada incompetencia nos han llevado al abismo. Nos han dejado caer en lo más profundo de un barranco. En contraposición a todo esto, tenemos la sensibilidad real demostrada con hechos por parte del Gobierno Central del Partido Popular y de Mariano Rajoy que apuestan decididamente por el municipalismo, con compromiso, siendo un ejemplo de esfuerzo. Lo potencian, lo dotan económicamente, como así queda patente con la participación de los impuestos del Estado, la PIE. Mientras la Junta congela los fondos para los ayuntamientos en Andalucía el Partido Popular los aumenta a través de la PIE en concreto un 18% para toda la provincia de Jaén suponiéndose aumento 1,6 millones de euros más para Linares a los que hay que sumar casi otro millón de euros extra exactamente 947.921 euros obtenidos a través de las sucesivas liquidaciones de la PIE La realidad es clara e incontestable El PSOE le debe a los linarenses más de 6 millones de euros y el Partido Popular aumenta en 2,6 millones de euros la financiación de nuestra ciudad Esa es la realidad Hechos son amores y no buenas razones Menos palabrería vacía, señores socialistas y paguen a Linares el dineral que le deben Dicho todo esto, paso a leerles los acuerdos incluidos en la moción y para los que solicitaremos el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento Esperamos y deseamos que nadie esté en contra de que los linarenses reciban los millones de euros que se les deben Los acuerdos son los siguientes y se los voy a leer íntegro Son tres puntos El primero, instar a la Presidenta de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales para que en adelante se cumpla íntegramente con la Ley 6 barra 2010 respetando los plazos y dotaciones fijadas y por supuesto el carácter incondicionado de dicha financiación Evitando los intentos del Gobierno andaluz de utilizar la patrica como compensación del impago que mantiene con los ayuntamientos por el desarrollo y gestión de planes y programas competencias de la Administración Autonómica Segundo, exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los fondos no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la patrica durante el año 2013, 2014, 2015, 2016 y casi con total seguridad y por desgracia 2017 Y el punto último, el tercero proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que durante el presente ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir acumulando deudas con los ayuntamientos andaluces Gracias a todos por ver el video Gracias por ver el video